Colombia debería jugársela hoy con Ospina, con Arias, con Fabra, con Sánchez, Davinson, con Zapata. En la mitad debería ir dos homens para marcar Aguilar y Sánchez. Me voy con James, con Chará, Teófili y Falcao. Ospina, Arias, Fabra, Sánchez, Zapata, La Roca, Aguilar, James, Chará, Teó y Falcao. Me la jugaría con Ospina en la portería, Arias por derecha, Fabra por la izquierda, Cristian Zapata, Davinson Sánchez, Centrales. En el medio campo Aguilar, Carlos Sánchez, James, Cuadrado y en punta Falcao y Chará. Saldría con Ospina, Arias, Sánchez, Zapata, Fabra, Sánchez La Roca, Saldría con Mateo Uribe, James, Cuadrado, Teó y Falcao.